En este combate a la corrupción, compartimos su pensamiento. Las universidades y la vida misma nos han enseñado a enfrentar adversidades, a ser competitivos, a imponer y anteponer ideas antes que desaprovechar los escasos recursos de los mexicanos. Desde jóvenes fuimos formados en la búsqueda de obras y proyectos realizados en el menor tiempo, con la mayor calidad y al menor costo posible. Es un terreno donde aún queda trabajo por hacer. La corrupción permeó en todos los estratos sociales y hoy es un mal arraigado que hay que seguir combatiendo. Trabajando juntos, gobierno y sociedad civil, alcanzaremos las metas del México que queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos. Por ello, pugnamos por la transparencia y lo invitamos a reflexionar sobre el acuerdo publicado recientemente y que declara diversas obras públicas como de seguridad nacional.